¡Vamos! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Esto está muy caliente! ¡Me estoy quemando! ¡Por favor! ¡Alguien que me ayude! ¡Soy muy fuerte! ¡Muy bien! ¿Lo vieron? ¡Sí! ¡Por favor, ayúdenme! ¡Me va a comer! ¡Oye, qué bien! ¡Muchas gracias! ¡Gracias, bro! ¡Me estoy divirtiendo un montón! ¡Oye! ¿Pero qué estás haciendo, wey? ¡Vamos! ¡Detente, maldito! ¡Devuélveme mi dinero! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Me escapé! ¡Oye! ¡Pero qué lindo! ¡Nos vamos a bañar un poco! ¡Me encanta el agua! ¡Bien! ¡Oh! ¿Aquí hay un montón de cosas inservibles? ¿Cangrejos? ¿Pescados? ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡No! ¡Quítanmelo! ¡Soy el pirata! ¡Y los voy a pasar, malditos! ¡Vamos! ¡Duele! ¡Estamos muy borrachos! ¡Me encanta la cerveza, idiota! ¿Y a qué te gusta? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Me encanta! ¡Auxilio! ¡No! 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 ¡Me están disparando! ¡Por favor! ¡Ayúdenme! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, my God! ¡Oh! ¡Oh! ¡Es un extraterrestre! ¡No! ¡Me va a llevar! ¡Oh! ¡Oh! que subir esta montaña que tenemos aquí muy bien monedas y monedas y más monedas muy bien a ver 100 monedas soy fuerte hola oye pero por qué haces eso oye no deja la envidia idiota toma esto a ver si te gusta te gusta y así un poco más un poco más oye vamos a intentarlo una vez más una vez más hola me encanta este juego manzana manzana verde no me gusta una manzana dorada bye bye adiós mi boca apesta muy bien y